¿Qué vimos entonces? Pues bien, estamos explicando que un hecho indesmentible, algo que va a ocurrir y las señales, según los científicos, todo parece apuntar que es algo que va a suceder pronto. Para nuestra época, o sea, para nuestros años, para la forma en que nosotros vivimos la vida, 150 años puede parecer mucho, pero obviamente para la edad geológica no es nada. Esto ha ocurrido varias veces antes, solo que la última vez que sucedió no habían seres humanos inteligentes para presenciarlo. Las catástrofes, dicen, a nivel climático, son bravas, pero las catástrofes hoy en día serían peores porque la tecnología, lo más probable, es que se venga toda al suelo, para no funcionar más. ¿Quiénes fueron los primeros a predecir esto? Los mayas, por favor, escuchemos lo que ellos anunciaban. Los astrónomos actuales coinciden con los antiguos mayas. El 21 de diciembre de 2012, la Tierra se alineará exactamente con el Sol y el centro de la Vía Láctea. Un acontecimiento galáctico que solo ocurre una vez cada 25.800 años. Los geofísicos tienen una teoría sorprendentemente similar a los acontecimientos previstos por la predicción de los mayas. Este fenómeno se denomina reversión de los polos magnéticos. Todo el manto de la Tierra podría invertirse en cuestión de días, quizás horas, cambiando la posición de ambos polos y causando un desastre planetario. No solamente los mayas, que son los grandes pilares de toda esta teoría, sino que incluso Merlín, no estoy hablando del personaje mago de la corta del rey de Arturo, sino al tremendo oráculo que llevaba su nombre en la Edad Media. Habló acerca del fin de los tiempos y dijo que la forma en que había que fijarse en él tiene que ver precisamente con la inversión de los polos. Acuérdense que Stonehenge, ¿cierto? Esas piedras que están obviamente en Inglaterra, son un claro centro astronómico y que al parecer funcionan como pequeñas agujas de acupuntura que estimulan la energía del planeta. Pero con el cambio de los polos no hay quien aguante. Esto decía Merlín en el oráculo. Las profecías de Merlín terminan con su propio apocalipsis mortal. El apocalipsis en las profecías de Merlín es astrológico. Dice que los planetas llegarán al fin de sus caminos designados. Y dice que los planetas comenzarán a vagar por los signos. Bien, solo hay un modo en que eso pueda ocurrir, y eso sería si el movimiento de nuestra Tierra cambiase su rotación. Ahora usted dirá, ya, pero estamos hablando de culturas antiguas que por alguna obsesión de los cielos quizás, lograron descubrir ciertos comportamientos cíclicos y por lo tanto interpretaron a su forma de ver como el término de una fase y por lo tanto con características trágicas. Sin embargo, entonces, si usted no le cree a culturas que tienen que ver quizás más con lo místico y lo esotérico, veamos qué dicen entonces los científicos de cabecera, como Albert Einstein, por ejemplo. Muchos fanáticos del día del juicio final confunden eso con la idea de que los polos físicos norte y sur hacen un cambio de lugares. Tienden a imaginar que la Tierra comenzará a girar en un sentido completamente opuesto. Eso no es lo que pasaría en realidad. Los continentes y la orientación de la Tierra en el espacio permanecerían exactamente como están. Pero una reversión del campo magnético podría poner cabeza abajo la vida en el planeta. Mientras el campo magnético lucha por recuperar su energía, los polos norte y sur se moverán caprichosamente. Las brújulas apuntarán a cualquier lado y no habrá persona ni animal que no extradíe el rumbo. Tal vez especies enteras sufrirían la extinción. Y claro, porque si cambian los polos en estricto rigor, se produce, a ver cómo explicarlo, como un cortocircuito. Desaparecen durante, se empieza el desplazamiento y no es que se persigan uno a otro, comienzan a chocar casi al mismo tiempo. Se desvanece y el campo magnético que protege la Tierra de forma natural y que permite la estabilidad, por ejemplo, de las comunicaciones, se rompe. Abrimos la casa, le pasamos la llave a todos los demás agentes del cosmos para que entren a nuestro hogar y nos roben. El mayor problema, el sol. El sol constantemente está irradiando sobre nosotros. No solamente es una fuente de luz y energía, ¿cierto? Que hasta incluso los chakras más sutiles pueden captar, sino que al mismo tiempo ofrece radiación, ¿cierto? Cuando hablamos de los rayos UV, por ejemplo, y toda una serie de consecuencias que produce, o cáncer, problemas de la vista, una serie de cosas. Entonces, pese a eso estamos protegidos por el campo natural de la Tierra. Pero cuando eso desaparece, ¿qué es lo que va a ocurrir? Toda esa energía, que es dañina para nosotros, va a entrar de golpe, sin que nada la detenga. Por un periodo indeterminado, que puede ser mucho tiempo. O sea, que no haya campo magnético puede durar bastante. No es un, así como que se está cambiando, se está cambiando, chiqui, no hay, no hay, no hay ya, ahora hay. No, el no hay puede durar un tiempo tan grande que el clima se va a comportar loco, pero constantemente. O sea, va a llover mucho en una parte, va a haber temblores seguidos en otro. ¿Sabes qué? En este reportaje que yo vi respecto al Sol y de cómo nos va a afectar, porque el Sol, a pesar de que es una estrella que se está apagando, a medida que pasa el tiempo, no me pregunten por qué, porque no podría explicarlo en este minuto, pero va a calentar mucho más la Tierra. Se va a empezar a calentar la Tierra y el reportaje decía que, de aquí a hartos años más, digamos, los humanos van a tener que vivir de manera subterránea y estar bajo la Tierra durante el día y salir en la noche. De más. Porque va a ser tan la temperatura que va a haber en el planeta Tierra que va a ser invivible, que se van a tener que desarrollar tecnologías para ver cómo lo hacemos y cómo nos acostumbramos a vivir con tal grado de calor del calentamiento global en el que no solo somos culpables nosotros, sino que también lo va a ser el Sol. Hay una teoría que dice exactamente lo contrario, que dice que la Tierra se va a enfriar a tal extremo que vivir en la superficie va a ser imposible y van a tener que buscar calor en la entraña de la Tierra y la geotermia y todo eso. En el fondo, los hombres van a tener que acostumbrarse a ir bajo Tierra, pero por la razón inversa, porque el planeta tiende a congelarse. Porque... Teorías múltiples. Además que el Sol, al morirse, comienza a expandirse. Exacto, exacto. Y al expandirse... Se convierte en una gigante roja, Felipe. La temperatura comienza a aumentar, pero después de eso viene lo que dice el pollo. La contracción. La contracción. Mira, de lo que están hablando ustedes, algo le va a ocurrir más o menos entre 5.000 y 7.000 millones de años más. Lo que estoy hablando es algo que va a suceder de aquí a décadas, que es otra cosa. Ya, perfecto. Y que no, el Sol va a seguir funcionando tal cual como lo sigue hasta ahora. Pero vamos a quedar vulnerables. Exacto. Es como, toda la vida hemos ido a la playa con protector solar y hoy día vamos a ir igual y vamos a tomar más Sol que nunca, solo que el protector se nos acabó. Va a pasar lo que ustedes ya saben, nos va a tener una serie de consecuencias, nos vamos a insolar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está adjudicado como que la desgracia? En términos climáticos yo creo que algo ya más o menos está pasando. Se va a duplicar quizás eso, no más. Tiene que ver con la tecnología. No hemos vuelto. ¿Cómo es el nombre que tú dices? Somos el homo tecnológico. Claro. Claro, que es un hombre que manipula tecnología. Somos dependientes de la tecnología, solamente Claudia. Somos dependientes al punto de que uno dice así, yo puedo ir sin tecnología a las pinzas. A usted le costaría mucho vivir sin luz. Y para hacer luz se necesita agua. Y el agua de la cañería, eso es tecnología. Todo eso implica una serie de cosas que el hombre ha provocado artificialmente para que a su casa, en su comodidad, le llegue luz, agua, alimento. Es cosa de lo que pasó después del terremoto, los días posteriores, donde muchos chilenos quedamos sin luz y sin agua. Y es una cadena. Pero fue colapso. Pero colapso, o sea, estábamos todos mal. Está en colapso que es una cadena. Y ahí uno se da cuenta algo que un postulante del premio Nobel, el gran Tich Natan, un monje vietnamista, dijo alguna vez, tenemos que entender el concepto del inter-ser. Nosotros no vivimos aislados. Estamos correlacionados. Si nosotros entendemos que lo que hace uno le afecta a lo otro, podríamos recién entender cómo vivir mejor este planeta. Lo que decía el ejemplo de la calle es perfecto. Porque se le acaba la luz y el agua en algún lugar. Y comienza la calle y nos dice, chuta, ya, entonces mandémosle alimento y agua. No se puede. No, porque nosotros no nos vamos a tener. Porque no hay autos que lleguen allá porque no hay benzina. ¿Por qué no hay benzina? Porque no hay electricidad para bombear benzina. Ya, pero traigan entonces benzina al otro lado. No, no puedo porque no hay camiones que pueden andar porque no hay benzina, porque no hay quien los maneje, porque no hay electricidad, porque no hay agua. Al final, pum, se derrumba todo el sistema. Es como sacarle una pieza al dominó, guay, se viene todo abajo. Sacaba las comunicaciones, sacaba los teléfonos, sacaba los televisores. Y generalmente nos damos cuenta que éramos terriblemente dependientes y que no estábamos viviendo del ciclo natural. Y nada, podemos tener que empezar a aprender a trabajar la tierra y cosas así. ¿Por qué? Porque se viene más o menos bravo. Ahora, le explico, ¿cuándo va a pasar esto? Algunos dicen, puede pasar mañana y dicen, sí, puede pasar mañana. Sería raro. Podría pasar una especie de apuro y golpe que, pum, se produce un choque y algo estimule tanto la tierra que acelera el proceso de los polos. Generalmente esto es paulatino y constante por la ley de la inercia. Sin embargo, puede que un fenómeno inexplicable acelerara este proceso. Ahora, mientras ese periodo que quedaría la tierra vulnerable... Que no se sabe cuánto dura. ...en un periodo largo o corto, porque no se caen las comunicaciones. ¿Se va a poder restablecer eso? ¿O va a ser que nos vamos a quedar sin comunicaciones vulnerables de esa manera durante, no sé, 100 años, por decirlo? Algunos dicen, mira, fíjate que hay una película que habla de eso, que era escape no de Nueva York, era escape en Los Ángeles, ponte tú. Bueno, fíjate que los efectos particularmente, significa que desaparece la tecnología y creo que al parecer que los elementos afectados no podrían volver a funcionar, no se reactivarían con el regreso de los polos aunque estén invertidos. ¿Cuánto dura exactamente eso? Tampoco se puede determinar. Pero no es un día, no es una semana, es más. Probablemente. Terrible. ¡Terrible! ¡Teatro! Si nosotros sabemos esto y los científicos saben, me imagino... Es que no hay nada que hacer. ...se están inventando cosas como para poder sufrir en ese momento las cosas que no vamos a tener. Sí, te puedo dar algunos ejemplos. Rockefeller, Bill Gates y otros señores que al parecer están al tanto... La gente que tiene mucha plata. Claro, ellos en Alaska, Noruega y no me acuerdo qué otro lugar de Canadá están colocando arcas con semillas y están haciendo búnkers. ¿Algo sabrán? La gente que compra terrenos o un país del norte muy famoso que a través de cierto personaje no menos famoso compra grandes terrenos, supuestamente que con fines culturales, y finalmente que estamos vendiendo chiles, lo estamos loteando. Ah, porque yo sé lo que decís tú, que nosotros vamos a ser favorecidos. Sí, pues. O sea, vamos a ser favorecidos, pero no sé si no es chilenos. Chile sí, no sé si no es chileno porque estamos vendiendo como locos. Absolutamente. Ah, qué bueno. Por lo menos la autopista no se puede porque... Ya. Ok. El caso es que... A ver, se están haciendo grandes arcas, es todo un hecho, y ellos plantearon este proyecto de poner semillas de todos los tipos, en grandes cantidades. Ahora, por lo que al principio yo pensé que era una especie de proyecto tipo arca en OE, en donde iban a poner una semillita de cada cosa. No, eran plantaciones grandes finalmente, o sea, están haciendo como viveros, ¿se llaman? Viveros. Viveros, exactamente. Y están plantándolas muchas hectáreas del mismo tipo de planta. O sea, están creando una especie de ecosistema para mantener un cierto grupo de personas. También están haciendo búnker debajo. Al parecer, hay personas que se están preparando porque sí o porque no. Porque saben. Exacto, porque saben. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Quiénes van a aparecer? Ponte tú y aquí yo vamos en el cuático si quieres, pero... ¿De qué manera se puede preparar uno que un pobre y triste? No, no hay nada. No hay manera. No, no hay ninguna. De hecho, la tierra no va a funcionar de la misma manera, así que no es como que yo te diga, mira, ponte a cultivar y todo, porque nada, se va a asentar varias cosas. Hasta un búnker, no es Gilberto, no saca nada con poderse a cultivar a un loco. ¿Sabes qué? Yo confío en que la cosa no sea violenta, no más, que sea viola, que pase rápido, que los marcelos no hay. Así como sabieron. Sí, pero además, ya no lo anuló, así que la gente dice que no vaya a ocurrir de nuevo. Así que entonces, fuera o redonde, los polos de la tierra han cambiado. El último terremoto de Chile incluso cambió, aceleró el proceso magnético de nuestro planeta. Como muchas personas creen, las brújulas no apuntan exactamente al norte, que es acá, sino que es por aquí, en Noruega. ¿Cierto? Pues bien, esto está cambiando. Esto ha pasado muchas veces. Y pasa por una cosa de presión. Es como un ciclo, como todo. Norte y sur, se dan vueltas. ¡Gracias! ¡Gracias!